En River, el centro que viene es el área, golpe de cabeza, está, viene, gol, 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 Montiel, Montiel, gol, a Marga Vesuvio, gol, gol, gol de River, Montiel, Marcos Montiel encuentra la pelota en el minuto 21 del segundo tiempo, sí, 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 la encuentra porque casi se la lleva puesta, el centro vino hacia el área, la peinaron en el primer palo y apareció Montiel para ganarle la posición a Vitado y para cebarse el balón puesto, después del centro, Urreta Vizcaya, el golpe de cabeza es de Borbas que en el segundo palo, Montiel se la lleva puesta y de pecho, anota el tanto, anota la apertura 21 del segundo tiempo, es visitante del Prandi y lo hace Montiel, Montiel, River 1, Plaza 0 Mejor imposible el ingreso de Urreta y las tres variantes también del Chao, porque qué bien que le pega, el derechazo que da el efecto justo para primero el cabezazo de Borbas, después cómo entra, sólo Montiel, lo perdió la defensa de Plaza entró con el pecho, cuando quizás menos lo merecía River, aparece el primero, el centro de Urreta, el cabezazo de Borbas y el pecho de Montiel gana River 1 a 0, no lo merecía, pero lo hizo el conjunto d'Arcenero ¡Golazo de Cololo! ...